Un arrecife artificial ubicado en el sur de la península de Florida se convirtió en galería temporal para una exhibición de arte submarino. Durante el fin de semana pasado, un grupo de buzos se encargaron de la instalación de una docena de fotoilustraciones, protegidas con láminas de acrílico. La exhibición, bajo la autoría del fotógrafo artístico Andreas Franke, permanecerá en Vandenberg, el segundo arrecife artificial más grande del mundo. Sus obras constan de personas bajo el agua realizando actividades no acuáticas, como tender ropa, tomar clases de ballet y ver la televisión.